Cordial saludo, estimados estudiantes, estamos grabando este vídeo con el fin de explicarles el siguiente montaje. Vamos a trabajar con este sensor de apertura interruptor magnético MC38. Este es muy común, lo pueden conseguir en internet como Arduino. Como ustedes están viendo en pantalla, hay diferentes tipos de sensores, de estos cilíndricos o cuadrados. Pero para este vídeo vamos a grabar con este interruptor magnético. Y prácticamente este interruptor sirve para acceso a puertas y ventanas, control, cerrado o abierto. Aquí vemos internamente que tiene realmente este sensor. Dos láminas que a través de un imán, si lo separa o si lo une, se unen internamente. Entonces es un interruptor que funciona en una parte, tiene estas láminas y en el otro un imán. Lo que hace es cerrarlas y abrirlas. Bueno, el montaje que vamos a hacer ahora nosotros es el siguiente. En la SP32 vamos a hacer aquí estas conexiones. En la parte que tiene este dispositivo que se une, que son dos líneas, una va a ir a tierra con una resistencia grande y la otra va a ir a 3.3 voltios. ¿Para qué hacemos eso? Hacemos como un divisor de voltaje. Cosa que cuando esto se una, la corriente se vaya por este pin y proteja aquí con 10K alto la tierra para que no se vuelva a caer y se haga corto. Entonces simplemente la corriente se va a ir por esta y aquí la vamos a censar en este pin que va a ser el D2. También ustedes lo pueden conectar como está viendo en esta parte. Uno es señal y otro es tierra dependiendo el montaje que vayan a hacer. Para este video nosotros vamos a hacer este montaje. Entonces recuerden, en el pin D2 va a ir la señal. Esta la va a censar. Y este SP32 tiene una resistencia interna que la vamos a habilitar con programación. Con eso me quedaría este divisor de voltaje. Y obviamente cuando esto se cierre, el positivo va a ir por este lado y va a entrar a la señal. Y esta es la que vamos a censar si hay señal o no hay señal. Luego vamos a conectar un servo para moverlo y un LED para visualizar. Visualizar, digamos que cuando esté en verde está cerrado y cuando esté en rojo, digamos que fue que abrieron la ventana o la puerta. Este servomotor se va a mover para asegurar o para, digamos que si hay algún intento o algo desde el celular, poderlo asegurar mecánicamente también la puerta o la ventana. Entonces, vamos a conectar este a tierra, aquí a esta GND de la parte de arriba. El otro al Bain a 5 voltios, o sea, este de aquí arriba. Y este otro al pin 33, a este lo vamos a conectar. Entonces, voy a mirar un marcador, puede ser verde. Y lo que vamos a hacer es conectar este pin al 33. Y este que está el Bain, voy a coger aquí otro colorcito, que va a ser el rojo siempre. Voy a mandarlo acá por encima. Y lo van a conectar al Bain, 5 voltios. Y voy a conectar el tierra separado de la otra tierra. Entonces, yo puedo mandar esta tierra acá. A este de acá. Mire que este SP32 tiene dos tierras. Listo. Entonces, ahí ya conectaríamos el servo en esa parte. Entonces, sigamos. Este va a ser el código y nos vamos a ir a Tony. Bueno, estando aquí en Tony, podemos ver que importamos los módulos. Entonces, recuerden que ustedes tienen que ir marcándolo. Voy a colocarle aquí numeral. Y aquí decimos programa diseñado por Wilson Pérez. Y aquí le vamos a dar otro numeral donde diga importamos módulos. Entonces, aquí estamos importando módulos. Tenemosle un numeral con unas flechitas aquí para ir separando. Este lo voy a ir copiando para no repartir. Y hasta aquí van los módulos. Ustedes pueden importar este time para trabajar tiempo. O le pueden dar import time. Hay diferentes métodos de tiempo. En esta segunda parte vamos a crear los objetos. En este caso, crear objetos. Aquí vamos a crear uno que se llama interruptor. Que va a estar en el pin 2 como estábamos ahí viendo. Y este es pin.pulldown la resistencia interna. Vamos a crear un LED rojo en el pin 4 y un LED verde en el pin 5. Y dentro de esta función, un objeto que se llama servo SG90. Por si ustedes quieren mover el motor. Listo para este ejemplo. Estoy haciendo para uno de los proyectos de un estudiante. Lo vamos a colocar con el servo. Vamos a colocarle aquí dos variables. Convert 180 y convert 2. Para mandarle las señales con este ángulo. Digamos. 180 y 0. Entonces la vamos a guardar ahí. Y lo que hacemos aquí es un while true. En el cual creamos una variable que se llama medición. O sea que prácticamente aquí lo que estamos haciendo es recibir. Y verificar si está funcionando la señal. Y aquí la vamos a imprimir. Tenemos que saber si es 0 o 1. Y le damos un tiempo de 1000 milisegundos. Sería un segundo. Estando ahí. Lo primero que tenemos que hacer. O sea ya deben haber cargado el micro Python en la SP32. Y deben estar conectados. ¿Cómo verifican? Ejecutar. Configurar. Y tiene que salir aquí Silicon Labs. El puerto en el que está conectado. Bueno. Una vez esté ahí. Yo hago mi condición. Yo le digo que si lo que tenga medición. Es igual a 0. Dependiendo la señal que me esté botando. Que me encienda el rojo. Y en este caso vamos a colocarle que me apague el verde. Cuando está unido. Está botándome un 0. En algunos casos bota el 1. Vamos a verificar ahorita esa parte. Y esta parte. A partir de acá se explicó. Voy a colocar con numeral. Esto es para. Es para. El manejo. De la señal. En el servomotor. En el servomotor. Esto se explicó. En otro de los videos. Donde se. Explica prácticamente. Cómo sale esta fórmula. Y aquí está. Los cálculos que se hacen. Para que el servomotor se mueva. A partir de esta área. El 180. 0 grados. Y si no. Aquí sería lo contrario. Vamos a dejarlo acá. Que el led rojo. Aquí está encendido. Aquí lo apagamos. Y el led verde. Que aquí está apagado. Está encendido. Y lo mismo. Esta parte sería. Para manejar el motor. Desde el modelo de numeral. Parte para. Manejar. El servomotor. Y aquí. Llamamos. Con este entry point. Para que no. Funcione. Esta función. Digamos. Para que. Inicialice. Así se llama. Listo. Eso es todo. Entonces. Una vez está ahí. Está conectado. Yo voy a darle. Play. Y en este momento. Me está botando la señal. Cero. O sea. Está separado. El imán. Del interruptor. Bueno. Entonces. Lo que voy a hacer. Es que lo voy a acercar. Y me cambio a uno. Y ahí me giró. 90 grados. El motor. Si yo lo retiro. Me va a dar cero. Y me mueve. 90 grados. O 180 grados. El motor. Dependiendo de los ángulos. Que ustedes quieran darle ahí. Lo acerco. Listo. Lo separo. Lo separo. Me va a cero. Y ya. Que va funcionando. Entonces. Este es como el código. Muy básico. Recuerden que muchas cosas de estas. Ya se han explicado en otros videos. En la parte del servo. Como se conecta. Nosotros conectamos el servo motor al 33. Como dijimos. Y. Pues. Espero que este video. Les sirva mucho. Para. Empezar a trabajar. Ya la otra lógica. Que ustedes quieran trabajar. Para enviar. Por ejemplo. El dato. A un mensaje de texto. Que diga. Se entró alguien a la casa. Se abrió la puerta. O conectarlo con un web server. Para manejarlo con una aplicación. Desde el celular. Bueno. Yo entrego el código básico. Y la idea es que ustedes. Empiecen a aplicar todo lo visto. En la parte. De programabilidad y redes. Bueno. Muy amable. Muchas gracias.